¡Ehhhhhh! 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 ¡Fondo nomas por las viejas cabronas! Como chingados que no. Saludos para los borrachos. Para todos los camaradas saluditos de la buena ples. ¡Eso es todo chingados! ¡Woo! ¡Woo! ¡Aaay! ¡Qué bonito todo más cabrona! Ese orgullo mujer Que tiene Ese orgullo mujer Que tiene ¿De qué te sirve Vivir entre las flores Que yo he querido Que yo tengo nuevos Amores Y enorgullosas Y renegosos Como tú Otro mes Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Los otros cuatro Les sigo con otra y otra Yo no te pido Mi amor Mi caridad Mi caridad Otro mes Otro mes Eso de Los juegos El que se anime Mandarle una nota de WhatsApp Con este pedacito A su vieja Que no vino Le voy a regalar Un pinche 24 Me voy a estar contigo Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar contigo Nosotros cuatro Nosotros cuatro Te sigo con otra y otra Yo no te pido Mi amor Mi caridad De los cuatro Yo no te pido Mi caridad Mi caridad Encuentro Mi caridad Sipe